Mi nombre es Gloria Álvarez, soy vocera del Movimiento Cívico Nacional y hoy estamos aquí representando a la sociedad civil que el año pasado no fue escuchada por los diputados para que esta vez sí nos escuchen y dentro de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos incluyan la liberación de listados. Los guatemaltecos el año pasado expresamos nuestro hartazgo de seguir votando por listas cerradas impuestas por los partidos políticos donde siempre entran los mismos dinosaurios de toda la vida y donde es imposible reciclar y meter gente que realmente no sólo sea nueva sino gente que sea independiente de los intereses y los poderes del pasado que tienen a Guatemala de rodillas con tanta corrupción. Entonces hoy entregamos una carta dirigida a Mario Taracena quien se comprometió desde hace unos meses a conocer la voluntad ciudadana para que dentro de las reformas a la ley electoral se incluya la liberación de listados, lo cual significa que los guatemaltecos tengamos la opción de votar por personas individualmente y no por la lista entera de lo que los partidos nos proponen. Y vamos a estar aquí todos los martes a las 9 de la mañana hasta que esta petición sea escuchada, con lo cual también hacemos la invitación a todos los sectores de sociedad civil que el año pasado se presentaron en la plaza para que entendamos que no sólo basta con protestar, también hay que proponer. Y esta es una protesta con propuesta y la propuesta es clara. Queremos tener diputados que nos respondan a nosotros y la única manera de tener diputados que nos respondan a nosotros es que nosotros y no los partidos en listas seamos los que los escogemos.